La próxima estrellita me toca a mí, eh, coge Si, al pibe este Si, pero voy a ponerlo aquí primera vez Si va a salir otra cosa Taladra, taladra Dale, dala, así que sacas, casitos Las casitos Ya le llevo, ya le llevo A ver Suelta Si se ha abierto la puerta Algo que tira yo del anillo Están haciendo chorras Vale, y... Ah, la estrella está arriba A ver Vamos a ver, vamos a matar al tigre primero Bueno, si me mata Pues no puedo hacer nada Tienes un escudo Jo, y el cañón El tigre te lo has cargado Pero el cañón no Ya, ya se, ya he visto Esa me toca Para que me hagan matar al cañón Si no va a estar disparando el rato Usa la lámpara para transformar cosas Vale No me puedo mover Bueno, me está troleando el juego No me deja poner la lámpara en tu sitio Ah, si me la han quitado la lámpara Buah Oye Aquí Ah, vale Pero déjame coger la estrella, eh Te meto Nivel 4 Buah Estoy una gallina Pico, pico, pico Pico, pico Que hay que coger Que aquí hay un diamante, eh Sí, pero se le ha ponido aquí la lámpara No, la alfombra, la alfombra A ver, quítame Pero la alfombra Pero la alfombra Ahí hay una alfombra Yo voy a por la alfombra Esta que hay aquí Ah, vale Esta es roja A lo mejor no es, ¿no? Ah, había otra Por lo que lo digo Ah, había otra ¿Era azul? Pues sí Porque esta no vale No, es un cerdo Ah Pues yo quito la lámpara Es azul Ah, se me ha metido las escaleras Pero mira Ahí hay una bombilla azul Vale Pues esa hay que bajarla para acá Ah, y ahí hay otro color Y la lámpara ¿Dónde vengo la lámpara? ¡Socorro! ¡Ay, qué semelan! Una motocubra Y la me han matado Sí, el ansia El ansia de matar a los ratos La ha podido ¡Uy, va! ¿Aquí la lámpara? Esta va Ay, aquí arriba hay otro diamante A ver, si la lámpara La he dejado ya ahí arriba A ver Ahí hay uno verde Y el de azul ¿Dónde está el de azul? Aquí He cogido el de azul Y vamos a poner el diamante De atrás Cojalo otra vez Sí, ha salido el verde Sí, ha salido el verde Sí, claro Coge eso, coge el azul Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado el tigre Tigre, lo ha comido Tigre, lo ha comido Ya no Lo ha matado Eso es la maquinita El pozo ese Ese será el azul Pero voy a coger el verde Para coger El diamante ¿Puede ser? Sí, quiero poner el azul Vale Ahora vamos a poner el azul Vamos Hay uno rojo El primero era rojo, ¿no? Sí Vale Coge besitos ¿La lámpara no va a ser bien o no? Sí, la lámpara sí No, pero sube por la lámpara O una de dos Ah, vale Que se sube por aquí No se vea como si Ah Yo coge el de fuego No, la lámpara ahí no Ah, mira El otro diamante ¿La lámpara dónde ha ido? ¿La tienes tú? Ah, vale Ah, el huevo El negro es verde ese Ah, coge el quesito A la deuda, ¿no? Ah, sí Con esto La lámpara ¿Qué hay aquí? Él es para moverte ¿Qué hay aquí? No hay nada Porque ya has cogido la maldición Hasta que no se acabe no puedes Ay, no hay nada Ay, no hay nada Ay, no hay nada Ay, melosas Esto son los diamantes, ¿no? Sí Hay una lámpara Aquí un azul ¿De dónde hay? Mirad que hay uno malo Allí en la alfombra Uy, ya viene Sí, ya viene Sí, ya farín Si yo con la colmenal No se he cargado Más tocarlo A ver, alfombra es de colores Para que quede algo Para que quede algo Ay, diamante Sí, pero falta La lámpara está arriba O sea, vamos a ir Primero por el diamante Hombre, hay que poner Ah, es verde, es verde Es verdad Es verdad Te ha hecho algo el A ver Cuidado con las cobras Buah ¿Qué cobras? Yo no me entero Esa es la bala que ha puesto La lámpara A ver, no la manziciendo No Ah, ya sé que cobra es Bueno Coge tú la lámpara Que yo estoy con la maldicera Vale, pero aquí arriba ya ni nada ¿No? Es que yo voy para un lado Y me manda para otro No han matado Usa pone ¿Pero no había otra más abajo? No, no Ponla aquí Espera ¿No había otra más abajo? Sí Coge eso No Pero había aquí una bombilla azul, eh Sí, pero bueno Yo pensaba que ibas a subir arriba Por el queso Y mira a ver si hay otra cosa Porque hay una escalerilla ¡Ahí va! ¡Me están pegando! Nada más que eso Te estaba mirando ¡Ay, buah! No, había cogido el tornado Pero me han matado ¡Buah! ¡Joder! ¡Me marea! Me ha subido otra vez Voy a ponerla ahí Pues quiero una bombilla azul No hay una bombilla azul Eh, aquí Es esto, ¿no? Ah, es que dudaba Digo, no iba a ser que sea la estrella Y te toca Más azules había aún abajo, ¿no? Espera, que no Quita, no Sí Hay que coger ya Bueno, ya se ha abierto lo que sea Por allí Me le llevo Por si acaso ¡Ahora, mira cómo le llevo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, no, esto que es No tengo que charlar Hola, hay dos malos No, para cada uno Para que muéramos juntos ¡Ja, ja, ja! ¡Quesos, quesos, 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 quesos! Es que tenía la maldición O la otra cobra que está ahí arriba ¡Ya ha muerto! ¡O el macho! Y yo, hasta las cobras, ¿dónde sabes? ¿Qué cobras es esto, no? ¿Qué cobras? No, pero que están disparando rars en láseres ¡Pum, afuera! ¡Ay, ay! ¡Ahora! ¡Es nuestro, es nuestro, es nuestro! ¡Ahora sepárate! ¡Bah, no me da tiempo! ¡Bah, no me da tiempo! ¡Que vuelve! ¡Otra vez! ¡Aaah! ¡No se cansa! ¡Es coja azul! ¡Ya está! A ver, el verde ¡Qué diamante! ¡Hay uno blanco! ¡Cuidado por el verde! ¡Venga usted para acá! ¡Señor de la flauta! ¡Sugo, vale! Busca donde está el cofre Una cabra sagrada ¿Dónde está el cofre? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, pero te daba la llave para que cojas la pieza azul! ¡La estrella! ¡No! Solo sube y gira para allá No No A ver Así Ahora ¡Joder! ¡No estaba suya! A ver que No he roto esto ¡Ey, que siento, que siento! Que los vas creando tú, eh ¡Da vuelta! ¡Haz así! Es que así los coges tú todos Hay que coger la llave para algo, ¿no? Claro, para el cofre y subir de nivel El personaje El cofre está de arriba ¡Haz aquí, Albus! ¡Yale! ¡Hazle, pues cógelo! Coge la llave Y la te toca a ti ¡Aquí! ¡La llave! ¡Aquí! ¡Hola! ¡Hola, mira! ¡Ha estado leche, mira! ¡Ha estado leche! Se la deja matar a los enemigos A este que le han dado ¡A este que le han dado! ¡Qué estrella, eh! ¡Ah, el blanco ya lo has puesto! Pero falta otro No Sí Falta otro Son tres Está ahí escondido Hay que... La máquina de música Hay que poner la... La lámpara Aquí también hay música Mira algo Sí, pero hay que poner la lámpara Que está por abajo ¡Oh! Mira atrapado ¡Ah! 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 ¡Venga usted! Una vaca Una vaca Con el que me den nada Allí Pero hay que coger primero la lámpara Aquí Aquí ¡La tengo! ¡Ah! Pensaba que yo era ese ¿Y dónde estoy yo? ¿Cómo has dicho hasta ahí? Pues no sé lo que da Joder A ver, espera Noto que esta vía, eh Es... A ver, échate un poquito por acá Rojo Amarillo Azul Verde Rojo Amarillo Azul Verde Rojo Amarillo Azul Verde Vale Vale, ya le tengo Vale, vamos a matar Rojo Se acumulan No sé para qué coger al amparador Voy a coger al... A este Objetivo apaga las brasas Espera, acaso, espera, acaso Yo voy aafar que va a mandar algo ¿Qué hace? No, se vente para acá Porque aquí hay una... Aquí está el diamante aquí atrás Espera Ah, tira piedra ¿Ves? Hay que poner Verde, azul Rojo, amarillo ¿Lo he hecho mal? Ah Eh, bien Con los ponen escondidos, eh Ten cuidado que te... Que te... Pero, ven para acá Ya Ahora hay que subir por aquí Hay que usar esto Usa, pon Ponen, usa Ah, como antes Joder, que paga soy Personaje, personaje Empujo Patito, disfraza Debloqueado Vale Ah, estaba la máquina El ansia por coger el personaje Se...